De regreso en Fútbol Picante, mucha información de las Águilas de la América, el máximo ganador de Liga Copa y CONCACAF. César Caballero está con nosotros porque podría haber altas y bajas evidentemente, pero está sonando mucho en la Sultana del Norte, César Fidalgo. Dionisio tiene información que de Tigres y yo tenía la información de que a rayados, ¿qué hay de que los dos conjuntos regios pretenden al volante de funciones mixtas de la América? ¿Qué pasa, Álvarito? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, la América está de vacaciones, pero sigue fluyendo la información. Ahorita es el periodo donde la directiva está trabajando más que nunca. Y ya lo decías, el tema de Álvaro Fidalgo, bueno, es parte de estos rumores que se han dado durante el fútbol de estufa, que si lo pretende Tigres, que si lo pretende Monterrey, lo que yo te puedo decir y lo que yo sé es que Álvaro Fidalgo es simplemente intransferible en el fútbol mexicano. El español es una parte importante en el esquema de Fernando Ortiz, es un tipo que es prácticamente titular indiscutible, que además ha hecho un clic impresionante con la afición de las Águilas de la América. Realmente se le tiene mucha estima al jugador español por parte de los aficionados de las Águilas. Entonces, para México, la verdad, está prácticamente cerrada y con tres candados la puerta para que salga Álvaro Fidalgo. Si es que llega una opción de Europa, de algún equipo, media tabla hacia arriba del fútbol ibérico o alguna otra parte del viejo continente, entonces sí quizás se podrían escuchar las ofertas. Pero de momento, Álvaro Fidalgo, para el mercado mexicano, la verdad es que no está disponible. No está disponible. Entonces, Pedro Aquino, el mediocampista de contención peruano, hasta hace un torneo, era de la élite de la Liga MX, terminó este torneo siendo suplente. ¿Podría ser utilizado de moneda de cambio por algún otro jugador en caso de Santos por Borgerán? Mira, te cuento cómo está la situación de Pedro Aquino. Ayer hablé directamente con los agentes del jugador sudamericano. No está contento con lo que está viviendo con las Águilas de la América. Apenas 466 minutos en el pasado torneo de Liga, cuando antes era un jugador inamovible en la época de Santiago Solari y todavía estuvo jugando con Fernando Ortiz. Ahora ha perdido protagonismo. Está por detrás de Richard Sánchez. A veces está hasta por detrás de Jonathan Dos Santos. Esa es una situación que no tiene contento al peruano. Sin embargo, él tiene ganas de volver en noviembre próximo al nido de Cuapa y demostrar que puede ser el titular de este equipo. Lo que me han dicho los agentes del jugador es que el América no les ha notificado que Pedro no entre en planes de la institución o que vaya a estar notificado de que va a ser utilizado como moneda de cambio. Entonces, para los agentes de Pedro Aquino, el jugador se tiene que presentar en noviembre próximo. Es una realidad que el nombre de Fernando Gorriarán sí ha estado sonando en el nido de Cuapa, pero así como el nombre de Gorriarán suena, hay el de otros cuatro o cinco más que son opciones para llegar a una posible incorporación con las Águilas de la América. Es una realidad que la buena relación entre América y Santos podría ayudar en algún momento, pero también en este momento las Águilas tienen las plazas de extranjero llenas, van a regresar Benedetti y Leo Suárez. Hay que ver qué haces con ellos. Entonces, no pinta tan sencilla la situación. América tendría que poner en la mesa un jugador extranjero y seguramente también un poco de dinero en la mesa si es que quiere hacerse de Fernando Gorriarán. Pero en este momento, Pedro Aquino está concentrado en regresar con el América, en ganarse un puesto titular. Vamos a ver si es que se le permite que pueda darse esta situación. ¿Y qué está buscando América para reforzarse? Lo que está buscando principalmente es un lateral derecho, no por lo que haya sucedido en la liguilla con Emilio Lara, porque entienden que es un chico que está en ese proceso de información, pero saben también que debe tener un suplente atrás por si algo sucede, por si hay una baja de juego, por si hay alguna lesión, por si se va a alguna convocatoria con selección mexicana en los próximos meses. Entonces, están buscando a un elemento que pueda ser el sustituto por esa lateral derecha. Están pensando también en alguien en medio campo, es por eso que está sonando el nombre de Fernando Gorriarán. Y ya también dependerá de la situación, de cómo se dé las cosas en ataque. Si es que hay alguna baja, entonces se pensará en un delantero. Y está también el tema de Guillermo Ochoa. Lo que me han dicho es que la negociación está estancada, no ha avanzado prácticamente nada en los últimos días y lo más probable es que haya noticias del futuro de Ochoa hasta después de la Copa del Mundo. ¿Bajas? ¿Royer Martínez ya? ¿Que se largue o no? Todavía no se va, todavía no se va. El jugador tiene contrato, igual que Bruno Valdés. Entonces, los dos están ahí en la palestra, listos para salir. Si es que en algún momento llega la oferta adecuada, hay que recordar que en estos momentos ellos tienen el sartén por el mango. Si ellos no se quieren ir de la América, no se van a ir porque tienen contrato vigente hasta el próximo verano y entonces ya se marcharían gratis a la institución que a ellos se les pegue la gana. Entonces, en este momento, la América tiene que ser inteligente para manejar este tipo de situaciones. Si es que quieres recuperar recursos de este par de jugadores o prefieres comerte el contrato completo, pero entonces se tendría en qué quedar cuando menos un torneo más. La directiva sigue trabajando en este tipo de situaciones. La única baja que en este momento ya parece segura es la de Miguel Ayun, que no tiene una oferta de renovación. Incluso ya está buscando algunas opciones. Y esta semana se espera que Jurgen Damm decida si es que decide quedarse un semestre más o prefiere explorar el mercado porque él sabe perfectamente que no es la opción número uno por la banda derecha. O a menos que vaya a empezar ya su carrera política, ciertamente, porque quiere ser presidente de la República, entre otras cosas. Puede ser. César, muchísimas gracias. Nuestro compañero César Caballero con la información de las águas de América. Abrazo. Fue muy curioso cuando habló César Caballero.